Ya te la rostro, todavía no estamos frijoles. Ahí te los encargo. No se te vayan a quemar. No te preocupes, Ricardo. Continúa en temporada la puesta en escena La melancolía del hombre moderno. Una obra que conjuga protagonistas de la vida actual, disfrazados con trajes de relajación y de la mediocridad maquillada de confort. Escrita por Irving González, la producción escénica está a cargo de Luis Carlos Wong, quien habla. Que nos habla sobre la vida de Juan, un hombre que rebasa los 50 años de edad y que durante prácticamente la mitad de su vida trabajó en una oficina, pero siempre tuvo un sueño guardado que era el ser escritor. Entonces llega un momento de su vida que decide hacerlo, decide cumplir este sueño. Actúan Cristina Martínez, Aida Cárdenas, Luis Guillermo Esquibias, André León, Luis Carlos Wong y Víctor Cabello. La obra, según comentaron, permite al público identificarse con los personajes ya que proporciona una historia contada de manera lineal y digerible. Una realidad relatada de manera emocional más que un embrollo intelectual. De ahí que es apta para toda la familia. Seguimos el próximo viernes, primero de noviembre, el viernes que sigue 8 de noviembre, 9 y 10 de noviembre. El costo general de la obra es de 80 pesos. Estamos aquí en el convento del Carmen y los invitamos a que vean un proyecto hecho por gente muy talentosa. Tenemos músicos muy talentosos. La obra tiene música original. Para mayores informes puede acceder al perfil en Facebook La Melancolía del Hombre Moderno. Para Elementos, Verónica Sánchez.